Todos los días en el mundo real o en la realidad virtual, los argentinos escuchamos decir o leemos palabras como che, que se yo, o sea, bobe. Especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán llaman a estas palabras marcadores discursivos y a favor nuestro son totalmente válidos, ya que cuando iniciamos una charla esa conversación no está planificada. Entonces se va desarrollando y aparecen estas palabras que nosotros también llamamos muletillas. Che, hace frío, ¿no? Estas palabras se utilizan para ganar tiempo, para que las ideas se puedan vincular en nuestra cabeza y además también para chequear con el interlocutor que recibió el mensaje. Porque no es lo mismo que escribir, donde podés borrar y volver a escribir. O como yo, que me equivoco y vuelvo a grabar y vuelvo a grabar y me sigo equivocando. Casi todos critican a una persona que utiliza muletillas o se da la idea de que no sabe hablar. Sin embargo, según las especialistas, ninguno de nosotros habla de corrido. Así que si las usás, tranqui, que está todo más que bien. Ponele. Ahora sí, el uso de la palabra que se puso de moda. Ponele. La palabra ponele se usa de tres formas. La primera, para dar ejemplos. Mañana tengo que hacer dieta y tengo que comprar verduras. Ponele papas. Milanesa, no, la milanesa no es una verdura. Zapallo. Berenjena. La segunda función es para decir que algo no es tan así ni tan literal. Ayer limpié toda mi casa. Ponele. Y la tercera función es la de una condición. Por ejemplo, si pasa esto, pasa lo otro. Ponele que si me voy a Tafi del Valle, me voy a morir de frío. Si conoces otras palabras que están de moda, que no sabes lo que significan, escríbelas en los comentarios y nosotros averiguamos de qué se trata. Ponele.